Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy que tenemos bastantes cositas que comentar y ya estaréis viendo en pantalla, nos adelanta Libertad Digital como el Partido Socialista prepara una encerrona a Vox en el Tribunal de Cuentas. Ya sabéis que Partido Socialista y Partido Popular llegaron a un acuerdo hace unos cuantos días, semanas, para repartirse distintos órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, como el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y también, entre ellos, el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que se encarga de fiscalizar las cuentas, valga la redundancia, de las distintas formaciones políticas y, según nos adelanta Libertad Digital, que también desarrolla en la noticia, pues el Partido Socialista que está preparando esa encerrona a Vox en el Tribunal de Cuentas para que fiscalice por segunda vez la contabilidad del partido en los ejercicios 2018-2019, para ver si ha habido algún problema, en este caso, en la provincia de Valencia por una denuncia que hubo el año pasado archivada porque no había ningún tipo de pruebas, pero aún así el Partido Socialista quiere otra vez que salga este tema a la luz pues digamos para, una vez más, desviar la atención de los problemas reales de todos los españoles y poniendo el foco en Vox porque ya sabéis que cualquier persona que quiera poner a parir a Vox, a la gente de Vox o a la gente que tenemos una mínima relación con el partido los medios de comunicación y absolutamente todo el mundo, te van a dejar miles y miles y miles de páginas para poner a parirnos, ¿no? y en este caso, pues, vuelve otra vez esa estrategia del Partido Socialista simplemente para poner el foco en Vox además, en algo, como digo, archivado y que no había ocurrido absolutamente nada, ¿no? y en este caso, las fontes del Tribunal de Cuentas alertan, bueno, que veis ahí lo que busca el Partido Socialista con este movimiento porque ya está fiscalizando la contabilidad anual este Tribunal, ¿no? y el problema no es que el Partido Socialista vaya a adoptar esta medida el problema es que esta medida del Partido Socialista es con la complicidad del Partido Popular porque ya sabéis que nos dijeron también hace unos días, precisamente el mismo video de comunicación que el Partido Popular lo que había hecho es desactivar el Tribunal de Cuentas pactando con el Partido Socialista, digamos, pues, para que no investigue, ¿no? esas ilegalidades de los independentistas catalanes y de todo el golpismo y todo el dinero defraudado y todo el dinero gastado en estos movimientos secesionistas, ¿no? por mucho que hará el PP día que es falso y demás pero bueno, aquí vemos la pinza Partido Socialista Partido Popular, ¿no? la única pinza real que existe en este país, la pinza del viejo bipartidismo por eso luego me hace mucha gracia cuando van por ahí diciendo algunos no, no, la pinza es PSOE-Vox, como decían en Andalucía porque no ha querido aprobarle los presupuestos a Juanma Moreno por no querer cumplir absolutamente nada de lo pactado con Vox en el acuerdo de investidura de enero de 2019 aquí la única pinza real es la pinza del viejo bipartidismo es la pinza entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? y como bien recuerda Libertad Digital, también en esa denuncia del año pasado pues que no había habido ningún tipo de delitos, archivó absolutamente todo porque además no había ningún tipo de prueba al respecto, ¿no? por lo tanto, bueno, aquí como digo, el Partido Socialista queriendo una vez más poner el foco en Vox simplemente pues para desviar la atención de los problemas reales de todos los españoles pero bueno, más idea del Partido Socialista, también tenemos más cuestiones que comentar en el día de hoy en primer lugar, Pablo Casado, el Partido Popular ayer que comentamos en vídeo publicado en el canal secundario Robert SR sin censura, lo tendréis en la descripción del vídeo seguramente en algún comentario o en el comentario prefijado que hablamos de que Pablo Casado había descartado tajantemente pactar con Vox no quería llegar a ningún tipo de acuerdo con Vox antes de las últimas elecciones generales y en este caso le contestaban Vox, Jorge Buxade, cuestionando, ¿no? ese plan de Pablo Casado porque sin mayoría del Partido Popular ¿con quién va a gobernar? porque claro, yo entiendo, me imagino, vamos que Pablo Casado, que el Partido Popular se piensa pues que las encuestas reales son las tonterías que dice GAT3 de Narciso Michavila que ponen al PP con 130 escaños o con 140 diputados y evidentemente eso no es la realidad esas encuestas no están reflejando la realidad demoscópica de España, ¿no? y al final nos damos cuenta de que el Partido Popular y esto también lo dije en el vídeo hace un par de días creo que fue el lunes que al final el único discurso del Partido Popular es como vamos liderando las encuestas como vamos liderando las encuestas como vamos liderando las encuestas votadme porque somos la única alternativa a Pedro Sánchez aunque el Partido Popular no es alternativa de nada simplemente el relevo natural del Partido Socialista, ¿no? que es lo que pasa que cuando ya empiezan a aparecer encuestas que no ponen al Partido Popular primera fuerza política se les acaba el mensaje porque no tiene mensaje el partido de Pablo Casado, ¿no? y como digo, a mí me da que los señores del Partido Popular se piensan que van a ganar las elecciones que van a ir a la investidura y van a decir venga, apoyadme y si no me apoyáis es que hay un bloqueo y es que sois malos malísimos ¿qué es lo que está ocurriendo en Andalucía? que está por ahí Juanma Moreno hablando de bloqueos porque no le apoyan los presupuestos ¿no? no hombre, si quieres que te apoye los presupuestos pacta conmigo habla conmigo o cumple algo de lo pactado digo yo, ¿no? bueno, pues a mí me da que el Partido Popular y Pablo Casado está pensando hacer eso, ¿no? lo dicho Vox que respondía a Pablo Casado por estas declaraciones de que quería evitar gobiernos de coalición con Vox y se preguntaba a Jorge Buxadec con quién va a gobernar Pablo Casado de forma retórica por aquí ya hemos explicado muchas veces que en el caso de que Vox le consiga dar el sorpaso al Partido Popular a nivel nacional que es un escenario que no hay que descartar obviamente Pablo Casado no va a ser presidente a Santiago Abascal creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido y en el caso de que el Partido Popular quede por delante de Vox os garantizo que no va a permitir que haya ministros de Vox en un gobierno y por lo tanto dirá señores de Vox apoyadme en la investidura y si no seréis culpables de una repetición electoral sois malos malísimos y demás, ¿no? así que bueno vamos a ver un poco cuál es la estrategia, ¿no? y cuáles son las cartas que pone encima de la mesa el Partido Popular y Pablo Casado pero evidentemente sus estrategias, ¿no? y sus declaraciones obviamente van a ir por el sentido en el cual estoy comentando, ¿no? y bueno Buxadec pues que cada semana desliza esos intereses del PP en acercarse al PSOE que lo vemos obviamente de forma muy clara con lo ocurrido en Andalucía bueno, pues que si Casado prefiere pactar con otras fuerzas como Podemos PNV, Bildu, el PSOE o quizá con Esquerra y como ya hemos dicho antes por anular, ¿no? pues ese tribunal de cuentas para no investigar las ilegalidades del golpismo en esa comunidad autónoma al final, bueno el Partido Popular tiene experiencia en pactar con Podemos y con el PNV, ¿no? al final el Partido Popular pactó con toda la izquierda e impidió que Vox tuviese un segundo puesto en la mesa del Congreso pactó con toda la izquierda que la gran mayoría de diputados de Vox se marcharse al gallinero del Congreso ha pactado con el PNV con Podemos y con el PSOE que Vox no tenga no sea el portavoz ¿no? de lo de esta conferencia sobre el futuro de Europa y etcétera, etcétera o sea que hombre realmente el Partido Popular tiene bastante experiencia en votar con la izquierda para hacerle cordones sanitarios a Vox, ¿no? por lo tanto no sería ninguna sorpresa así que que Pablo Casado nos aclare y nos diga abiertamente con quién quiere pactar y con quién quiere gobernar a nivel nacional si es que tiene oportunidad después de las siguientes elecciones y bueno cerramos el vídeo con dos cuestiones en primer lugar Andalucía que ya sabéis que es un poco el escenario con mayor bueno pues movimiento ¿no? político esos últimos días y semanas ha habido una entrevista con el portavoz de Vox Manuel Gavira en el debate.com diciendo que cuando Moreno Bonilla dice que hay un bloqueo miente y cuando escucho que hablo de bloqueo y de pinza pues me provoca vergüenza ajena porque él sabe que no es verdad porque ya sabéis que el Partido Popular y lo digo lo dicho perdón lo comentamos en el vídeo de ayer del canal secundario Robres R sin censura ahí ya vimos ¿no? como el Partido Popular estaba acusando a Vox de hacer una pinza con el Partido Socialista por no aprobarle los presupuestos y demás que es algo radicalmente falso es decir aquí no hay ningún tipo de pinza la única pinza que hay es PP y PSOE y el que no hay ninguna pinza Vox-PSOE se demuestra por ejemplo con que Vox ha apoyado los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es decir claro que se puede llegar a acuerdos presupuestarios con el Partido Popular pero siempre que el Partido Popular quiera se ha llegado a un acuerdo presupuestario con Isabel Díaz Ayuso bueno con la fuerza parlamentaria que se tiene en la Comunidad de Madrid que son 13 diputados evidentemente no puedes pedirle tampoco peras al olmo pero se ha llegado a un acuerdo presupuestario con cuestiones bastante sensatas y bastante interesantes si no se ha llegado a un acuerdo presupuestario en Andalucía es porque Juanma Moreno no quiere pactar con Vox es porque Juanma Moreno no quiere cumplir lo pactado con Vox en el acuerdo de investidura de enero de 2019 es porque Juanma Moreno solamente quiere aplicar políticas progres es porque Juanma Moreno solamente quiere aplicar políticas socialistas por lo tanto aquí no hay ningún tipo de pinza Partido Socialista Vox que además ya sabéis que ambos partidos votaron cada uno su enmienda a la totalidad de los presupuestos Vox no apoyó la enmienda del PSOE y viceversa cada uno apoyó su propia enmienda pero los presupuestos no salieron adelante por lo tanto claro que no hay ninguna pinza Partido Socialista Vox aquí la única pinza que hay es Partido Socialista Partido Popular la pinza del viejo bipartidismo y por lo tanto esas declaraciones de Juanma Moreno como digo a mí no me sorprenden porque ya os he avisado que esa va a ser la estrategia que va a utilizar de aquí a las elecciones echarle la culpa a Vox de no apoyar a un gobierno que funciona de no apoyar un gobierno de una comunidad autónoma que estaba en crecimiento Esa va a ser las declaraciones y la clarísima estrategia de Juanma Moreno a pesar de que ya hemos sabido gracias también al audio filtrado de Juan Marín que era el propio gobierno el que no quería que los presupuestos saliesen adelante por lo tanto como digo buena contestación de Manuel Gavira y ahí vemos los presupuestos pactados o el pacto entre Vox e Isabel de Azayuso quiere decir que claro que se puede pactar con el Partido Popular pero siempre que el Partido Popular quiera Por ahora señores simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo como siempre si os ha gustado le podéis dar a like os podéis suscribir y podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo Twitter y Instagram en correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal Hasta luego